La Tierra del Hielo ¿Crees que no voy a poder soltarme de un simple cinturón? Inténtalo, le desafió ella. Tonarex volvió a sentir la determinación de aquella niña, que empezó a alejarse, dejando sus huellas sobre la nieve. Lenara atravesó el bosque y llegó a una pequeña aldea. Las casas tenían las luces encendidas y las chimeneas echaban humo, pero las calles estaban vacías. Escuchó una puerta que se abría y vio a una mujer que salía de su interior. Lenara se acercó. Disculpa, estoy buscando una música que sea capaz de amansar el corazón más enfurecido. ¿Me puedes ayudar? Estás de suerte, le dijo la mujer. Esta noche hay una fiesta en el Palacio del Zar y habrá música y baile. Es un acontecimiento muy importante. Toda la aldea está invitada. Lenara le agradeció la información y regresó junto al monstruo que descansaba tumbado bajo el árbol. Había desatado el cinturón y, sin embargo, no se había movido de su sitio. Aquella noche, Lenara dirigió a Tonarex hacia el Palacio del Zar y se escondieron en el bosque que los rodeaba. Desde allí vieron cómo aparecían los invitados. Hombres con uniformes militares y mujeres adornadas con encajes y joyas. También llegaron campesinos y artesanos acompañados de sus familias. De repente, Lenara escuchó a un caballo relinchar y pudo ver cómo los guardias del Zar rodeaban el palacio y desenvainaban las espadas. Se estaban preparando para el ataque. Tonarex, tienes que impedirlo. Provoca una ventisca o haz que la tierra tiemble. Yo no puedo hacer eso. Claro que puedes. Lo has hecho muchas veces. No he sido yo. Ha sido la naturaleza. Lenara vio que Tonarex decía la verdad y se sorprendió por su franqueza. Pero sí hay algo que puedo hacer. Tonarex salió de su escondite y se dirigió hacia los guardias rugiendo y escupiendo fuego. Los soldados no tardaron en darse cuenta de que no tenían nada que hacer contra aquella bestia feroz. Y poco después, todos habían huido.